¿Cómo está precisamente el estado de situación en su localidad? Nosotros desde ayer que nos reunimos con una mesa de trabajo, Juan Manuel Chapo y varios ministros, ya veníamos advirtiendo este movimiento en el agua desde hace un par de días atrás. Y bueno, ayer con la gente, con Daniel Peorar y la gente de APA, bueno, estuvimos conversando y bueno, ellos nos decían que íbamos a tener ese incremento en la crecida del río, que iba seguramente a estar perjudicando a la zona ribereña. Entonces decidimos con el ministro de Trabajo, con Juan Manuel Chapo, juntarnos y empezar a diagramar lo que van a ser las acciones que vamos a tomar de acá a la semana que viene, que vamos a tener los picos más altos. ¿Cuáles son esas acciones, Intendente? Nosotros estamos elaborando un plan de trabajo para ver dónde, si tenemos que evacuar, a qué lugar vamos a llevar. Y para eso tiene que tener la logística y tiene que tener un montón de cosas que acompañen a esta evacuación al fin de ofrecerle al vecino y la vecina la mayor comodidad posible. ¿Cuántas personas podrían, o cuántas familias podrían estar afectadas? Porque recordamos que nosotros llevamos años de sequía, años de que no crezca el río, entonces la gente le fue ganando, y le fue ganando, le fue ganando al río, y después cuando pasan estas circunstancias que son cíclicas de la crecida del río, se ven perjudicados, ¿no? Totalmente, totalmente. Mirá, nosotros tenemos un potencial de 600 familias que pueden estar perjudicadas a lo largo de... No olvidar que Vilela se extiende hasta lo que es Paraje Tacuaní, que está a 80 kilómetros por camino rural, y que está sobre la vera del río, y que eso también perjudicaría a estas familias, ahí vos tenés alrededor de 20 familias, viniendo para Soto alrededor de 100, y después tenés lo que es 3 bocas, 5 bocas, que ahí tendríamos nosotros también unas 400 familias más. Claro, y también no solo es la cuestión administracional, me imagino, sino que es también la gente que tiene animales, que tiene huertas en esos lugares, a la vera del río. Sí, totalmente. Nosotros estamos trabajando y charlando con los productores de la zona, Vilela es una de las zonas que más productores tiene, por el tema de su ganado y de la producción que ellos tienen en estas zonas, que también se va a ver perjudicada seguramente. Estamos a la espera de mayores precisiones con el tema de la subida del agua, pero por lo que tenemos entendido, y lo dicen los ingenieros, la previsión es para evacuación, pero bueno, estamos esperando a ver qué pasa en estos dos días para tener una mayor precisión. Claro, bien, y nosotros tenemos por ahí la ventaja de ver lo que ocurre río arriba, ¿no? Desde Misiones hasta acá, con la apertura de compuertas también desde Asireta, y eso impactaría el fin de semana, según hablaban los expertos en cuestiones hídricas. Sí, el primer repunte lo vamos a tener seguramente llegando el viernes y sábados, viernes y sábados nosotros creemos, pero el pico importante estaría dándose la semana que viene también, alrededor del fin de semana. Bien, y la gente, no sé si han tenido oportunidad de hablar con la gente, qué les dice, les van comunicando, la posibilidad de una crecida al río, ¿cuál es el comportamiento de las personas cuando se les traslada esta emergencia hídrica? Nosotros estamos charlando con los vecinos, con las comisiones vecinales, hoy estuvieron trabajando en una mesa de trabajo, esta mañana con concejales, con el equipo que trabaja en estas circunstancias, y es complejo, es difícil, porque ningún vecino quiere dejar sus cosas, así que bueno, estamos trabajando, tratando de llevar tranquilidad a los vecinos, y al mismo tiempo tratando de que ellos, si salen, estén en un lugar medianamente cómodo. Así es, bien, me hablaba de un potencial de 600 familias que puedan ser afectadas ante esta circunstancia, me imagino que también habrán articulado con el Ministerio de Salud, de Educación, también por la disponibilidad de posibles albergues, ahí como que está preparado para todo. Sí, 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 nosotros estuvimos pasando las escuelas que vamos a necesitar para poder albergar gente, si el caso lo necesita, y estuvimos charlando con Juan Manuel Chapo, que es el que está conectando más o menos las acciones desde la provincia, junto a los otros ministerios. Este fin de semana, el lunes, en realidad en madrugada, tuvimos un fuerte temor, ¿los afectó mucho a ustedes? Sí, sí, Sibilela se vio muy afectada, nosotros tuvimos muchas familias que con el tema del viento y la lluvia, es que llovió mucho en muy poco tiempo, y eso generó que además del viento, se cortara la luz, y nosotros, las dos bombas principales, quedaron sin funcionar, y eso generó que la mayoría de las casas se vieran afectadas con el tema del agua. Bien, y en cuanto a la previsión climática, de la posibilidad de que continúen las lluvias, estamos empleando el fenómeno del niño, que es algo de lluvias con mayor intensidad, se está preparado el municipio para afrontar cualquier contingencia que tenga que ver con la lluvia, y estamos coordinando acciones, la verdad que por ahí contra este tema de la naturaleza, uno no puede ser preciso, y necesita articular lo que se pueda, y lo estamos haciendo con la gente de desarrollo social, de la provincia, y de los distintos ministerios. Así es. Bien, Intendente, muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros, y estaremos en contacto para ir conociendo, en un minuto, de esta crecida del río Paraná, y cómo afecta o no a su pueblo. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la preocupación, y cuando necesiten, no hay ningún problema. Gracias. Así teníamos el Intendente de Puerto Vilela, Víctor Rea, con el estado de situación, pero hoy a la mañana hubo una reunión importante.